Mira la cara a cara Mira la cara a cara que es la primera Es la primera Y la va seduciendo a su manera Y la va seduciendo a su manera Esa gitana Esa gitana Esa gitana Me conquista bailar como se niñara Y la va seduciendo a su manera Y la va seduciendo a su manera